Hola, bienvenidos a Casiendo Puntadas, yo soy Sandra y hoy os traigo un vídeo donde recopilo las novedades que hay de telas en la web. Son súper bonitas, súper veraniegas, veis que los estampados son preciosos porque todas son estampadas, spoiler, y espero que os gusten tanto como a mí. Antes de nada, si quieres apoyar esta cuenta y que siga creando contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Y ahora sí que sí, empezamos con las telas. Os voy a enseñar las novedades para que podáis ver caídas, peso, color y las propiedades un poquito más así en vivo, pero recordad que toda la información la tenéis en la web www.cosiendopuntadas.es y allí tenéis la información del ancho de la tela, para qué puede servir esa tela, tenéis más fotos. Os enseño también con un metro, aunque ahora en vivo lo vais a ver, pero sale una cinta métrica en pequeñito para que veáis las dimensiones de los estampados. Y cualquier duda me podéis consultar por mensaje directo en Instagram o al mail para que os ayude en vuestra búsqueda de telas ideal. Vamos a empezar con dos gasas, que ya sabéis que las gasas son tejidos transparentes, y aquí tenemos la primera. Mira, así sería, con una capa de tela, ¿vale? Ya veis lo transparente que puede ser. Como el estampado es bastante tupido, lo estoy enseñando al revés. Ahora, vale, como el estampado es bastante tupido, no es que sea como hiper transparente, pero bueno, a ver, se entreve la silueta. Entonces, para hacer una blusa, si a lo mejor luego llevas un bralete bajo o una camiseta interior o algo así, yo creo que es súper bien. Si es ya la parte de abajo, entonces yo sí que le pondría un forro. La siguiente es esta de aquí, espera que me la quiero enseñar del revés. Es, uy, un poquito más fina que la anterior, ¿vale? La anterior tiene un poquito más de grosor. Esta es muy, muy fina, ya veis que es mucho más transparente. Aquí estoy yo detrás, me voy a intentar apartar para que veáis bien el color. Entonces, esta, a la hora de poner a la piel, quedaría así. Pero estos tonos me parecen súper divertidos. O sea, estos colores neones en rosa, me parece ideal. Ya veis que la gaja tiene una caída preciosa, ¿vale? Es perfecta para hacer vestidos con vuelo, caídos... O sea, no es nada rígida. ¿Vale? Y la verdad que tienen que ser súper fresquitas para ahora el veranito. Y ahora, antes de pasar a las novedades en viscosa, os quería enseñar dos reposiciones que he tenido que meter en la web porque me las habéis pedido bastante. Y una es esta de Animal Print, que ya os digo que el Animal Print no acaba nunca de funcionar porque a mí tampoco es que me encante. Pero esta, la verdad que os ha encantado. O sea, ha volado y está así como... Yo creo que es un poquito menos potente como un típico estampado. Entonces, yo creo que por eso que queda en estos colores así como más tierra, creo que por eso os ha llamado más la atención. Ya lo tendré en cuenta para las próximas. Y aquí tenéis la otra reposición. ¿Qué es que es? Preciosa, 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 preciosa. Esto es un crepe. Y que tiene un mini componente de elasticidad. Así que esto nos va a ir muy bien si queremos hacer pantalones. Y ya veis la calidad del crepe, pues maravillosa. Son telas súper fluidas. Yo os digo que para verano yo suelo usar siempre este tipo de telas. Así que es las que os traigo en mi página web. Y ahora os voy a enseñar algunas viscosas en novedad que traigo. Aquí tenéis. Es que no me diréis que no son telas súper divertidas. Ahí estoy desahogando hacerme cositas con ellas. No quería hacerme nada primero porque quería ver cuáles os gustaban a vosotras para ver cuál sobraba para hacerme algo. Pero esta es muy guay. La base es en blanco y luego ya veis que tiene los verdes así como con las típicas hojas de palmera que no me puede gustar más. Tiene así como también unas cadenas de oro. Muy guay. En doradito. Y la verdad que es súper chula. Viscosa 100%. Súper fresquita y súper agradable para verano. Lo que os digo siempre. La única pega de la viscosa es que se arruga. Pero bueno, se arruga. Se arruga. Pero yo por ejemplo esto me lo he puesto y no lo he planchado. ¿Vale? Entonces si podéis apreciar por aquí algunas arruguitas. Quiero decir, tampoco se convierte en un higo. Pero sí que es verdad que se arruga. Entonces hay que plancharlo. Por una vez lo planchas y se plancha súper fácil. Queda súper bien. Es el único inconveniente porque en realidad todo lo demás yo lo encuentro en ventajas. Es súper resistente, súper fresquita. Que es ahora la verdad que se agradece muchísimo. Y es muy agradable a la piel. No pica. Entonces yo en cuanto a ventajas, desventajas. Pues que quieres que te diga. Le doy un sí rotundo. Otra viscosa. Esta de aquí. Mirad que colores tan bonitos. La base. No hay base. Porque ya veis que esto es su color. Diría que es el azul este. La base del color que tiene esta tela. Pero bueno. Combinado con este rosa, amarillo, verde incluso. Es muy bonita. Ya veis que el estampado queda muy guay. Y nada, otra viscosa más para la lista. Ya os voy a enseñar unas telas que son viscosa. Pero la viscosa, tenéis que tener en cuenta que si es una viscosa que no es de punto, que es una tela de plana, no tienen nada de elasticidad. Con lo cual, estas de aquí sí que tienen elasticidad, así que no son viscosa 100%. Tienen un porcentaje de elastán. No mucho, tienes que tener en cuenta que son telas de plana, pero sí que es agradable que de repente se estiren un poco según para qué prendas las queramos utilizar. Y esta es una de ellas. Vale, si veis, ahora os voy a enseñar la elasticidad que tiene. Vale, esto sería lo que estira. O sea, ya está. No tiene más. Tiene un porcentaje mínimo, pero sí que es verdad que si queremos hacer prendas que se ajusten más al cuerpo o pantalones, por ejemplo, que si son un poquito elásticas las telas, pues oye que se agradece, pues mejor que mejor, sobre todo en la zona del tiro. Entonces, esta sería una de ellas, base en blanco y luego tenéis las florecitas estas empinceladas en rosa, azul marino y amarillo. Y es otra tela muy viva que se puede aprovechar súper bien para este verano. Siguiente, esta de aquí que me tiene enamorada. Estas que os estoy enseñando, estos son viscosa con un porcentaje pequeñito delastán. Mirad qué chulos estos colores. O sea, me diréis que no. Me encanta la combinación del lila con el rojo este, que es como naranjita, el amarillo, los toques de verde y base en blanco también. Muy guay esta. Otra de la misma familia es esta de aquí. También tiene un poquito de elasticidad, la caída ya la veis que es ideal. Y luego tiene todos estos colores vivos que le dan mucha potencia a esta tela. Y finalmente ya estamos terminando, os enseño la última novedad de la página web, que también es una viscosa con un porcentaje de elastán. Que es esta de aquí. Esta me encanta, los colores no son tan vivos. Bueno, son vivos, pero al final en conjunto no son como tan estridentes como las anteriores. Es un poco más discreta. Y luego el estampado no se sabe muy bien qué es. Entonces esto es lo que más me gusta de una tela, cuando no hay un estampado definido. Y lo mismo es, este es el derecho y este sería el revés. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado mucho las telas. Ponerme en comentarios cuál ha sido vuestra favorita, o si tenéis alguna duda respecto a ellas, o si queréis más novedades. Recordad que podéis comprar 3 de 25 centímetros en la página web. Tenéis ofertas, tenéis descuentos, tenéis un montón de telas que podéis echarle un ojo a ver cuál es vuestra favorita. También recordaros, si sois de Barcelona o alrededores y os queréis ahorrar los gastos de envío, podéis escribirme y venir a buscarlas vosotras mismas. Y eso que os ahorráis. Cualquier duda, de todas maneras, estoy aquí para solventárosla. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle like, suscribiros al canal si queréis y nos seguimos viendo por aquí. Y en el próximo vídeo muchísimas gracias por quedaros. ¡Chao!